Ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, ey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me las voy a llevar a todas pa' un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, say cheese Que sonríen las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión Mami, el día que me calles te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey, ey Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Y Titi me preguntó 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 Pero ven acá muchacho ¿Y para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevarla toda Pa' un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarnos un selfie Say cheese Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Oye muchacho el diablo azaroso Suelta ese myvv que tú tienes en la calle Buscate una mujer seria pa' ti Muchacho el diablo Coño Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Yo quisiera enamorarme Pero no puedo Pero no puedo Sorry yo no confío Yo no confío Nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte Hoy que hace frío Hoy mañana te vas Nah Muchas quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito Ey Y llevarse el crédito Ya me aburrido Y quiero un totito inédito Ey Uno nuevo Uno nuevo Uno nuevo Ey Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón Ey No te enamores de mí No te enamores de mí Ey Sorry yo soy así Ey No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga Ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No No Sorry yo soy así Yeah No quiero ser así No Ni No No ¡Suscríbete al canal!